Somos chile y peor cada rotea, el granito del burrito, el matón de redes sociales. Chicos expiatorios del fracaso, de fantoche sin esquina, sin la luna y su vela. Y somos el truco de unos cuantos, que se llena la barriga, manoseando a la bondad, manoseando a la bondad. Somos un garganta de las pruebas, su deseo es rendido. Somos la premia para la escuela, que borremos con sentido. Somos chavacanos despiadados, en que trefes desasiados, no aquí más presión, no hay mal. Pero representa un buen orgullo, viente mi habla y de exaluto que me arroja su moral. Los que te duermen cuando chumban, somos gatos que se asumen, mil ratones que casan. Mocos enviados por la chusma, con una fulia insolubre, sin pastillas, por el mar. ¡Cinco! Mocos enviados por la chusma, con una fulia insolubre, sin pastillas, por el mar. ¡Cinco! Somos los enemigos de tu cura, el camión de la basura, los guerreros de la paz Somos el estreno a la locura, el cuerpo de la paura, los guerreros de tu ministra Un seco cradía de locazo, calaveras que no chillan, nunca vuelen perdonados Trabajen atrás en sus encargos, presos de ropa, la milla que han incertido la letra Que han incertido la letra Mientras el golpe a mi vida y la fe, se empecina el desplazante Viviendo en las contra un sistema que promueve en las llaves Somos en abona y marafada, casi tres en la prueba del escalón y de feo Llevo me enseñando a hacer de drama, el que abre la cabeza, no descende el corazón Somos el cuchero y el asado, el guisito en estofado, de la mesa sin marte Somos el cuchero y el asado, en la plaza de mi barrio, vas a ver más en tu piel Vas a ver más en tu piel Nuestro pectorio también es negro, condiciona y enriquece Vendré con foca y algo le quiero, para el que le dices de la piel Vendré con foca y algo le quiero, para el que yagere Chores estamos en tu piel Acontece Gracias.